¿Saben quién es? El asalto al tren como la mano que va al sostén Y mete miedo como pena de muerte O si al entrar la goma se rompe Te machaco el aro como Vince Carter Baja al parque, trame esa carne De lunes a lunes, mierda infame El paqui del bar todavía me sabe Tía en cesta, tía pibas de Bershka Chocan con bobos que solo van buscando gresca Y en esta noche de luna llena Mi empresa es volver a casa de una pieza Y con una presa, salirme desestresa Como apoyar con nata y fresas Raps son mix y bestas Sobrevivir es destreza Si no hay se busca y si no se secuestra Hay un arma suelta en Madrid y sin licencia Le vindan voy a que yo siris tu penitencia Piensa, asume tu simprencia Si vienes a joder con Rial no habrá clemencia God desia, haya carones sus creencias, sus preferencias Quieres joder conmigo debes de sufrir demencia Rap en esencia, esta es mi sentencia Os tengo a todos con ataques de epilepsia MVP del juego de calle Para ellas, bebé, para el jefe El cabrón que vive la 14-13 en Cens Un hijo puta rollo JR en Falcon 3 Es Rey y Miller en la línea de tres Te rompe y no hay donde como los putos problem De homo sapien, carpe diem Hablo de calle y cada frase es un requiem El cabrón que vive la 14-13 en Cens